Con satisfacción en rueda de prensa, el gobernador de Risaraldas y Jifredo Salazar reveló que el homicidio en el departamento ha disminuido en un 30% en el primer trimestre del año comparado con el 2017, al igual que otros delitos de alto impacto que tradicionalmente han afectado a esta región del país. Noto el año pasado que vamos con un indicador de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. La meta de este año es llegar a la media nacional que es 23 o 24 homicidios. Lo vamos a lograr y yo creo que vamos a superar esa meta. Hoy tenemos una reducción en homicidios del 30%, una reducción en lesiones comunes del 24%, en extorsión del 25%, en hurtos de automóviles del 75%, de motocicletas del 71%. Vamos a seguir con esta labor y eso también lo logramos por la institucionalidad porque nosotros aquí trabajamos de la mano de la policía, del ejército, de la fiscalía, de toda la sociedad civil risaraldense para brindarle a los risaraldenses, a los inversionistas, a los turistas, un territorio tranquilo y un territorio en paz. Esperan las autoridades de Risaralda al término del 2018 tener indicadores de homicidios por debajo de la media nacional para seguir en el camino del desarrollo, la inversión y el turismo.